Así como hace un año anunciamos la conformación de un listado de 194 productos a Precios Cuidados, 2015 arranca con 451 productos dentro del listado del acuerdo, es decir, un crecimiento de más de 130% en la cantidad de productos que lo que implica, más allá de la cuestión cuantitativa, es que tenemos un listado de productos cada vez más representativo del consumo de los argentinos, para que todos tengan referencias en las góndolas y puedan elegir al momento de consumir sabiendo cuánto es razonable pagar por las cosas, porque al momento de negociar la incorporación de los productos, se logró una baja en el precio respecto al que uno puede encontrar las góndolas hasta el día de hoy, de alrededor del 9% promedio, que obviamente en algunos casos es más y en algunos casos menos según el producto que se trate, pero simultáneamente que incorporamos nuevas alternativas, estamos también produciendo reducciones de precios. En definitiva, la actualización de la canasta de Precios Cuidados en esta revisión para los productos que ya estaban, supone un aumento promedio de 3,8% en total. Precios Cuidados en el contexto de enero del año pasado fue un golpe a la especulación, fue un golpe a la especulación porque en aquel momento, me animo a decir, como todavía ahora pero con un poco más de timidez, después de haber tropezado tanto y mentido tanto, los analistas en aquel momento decían, bueno, se dispara el dólar, se dispara la inflación, se dispara la paritaria, se disparan las tarifas, se dispara todo, hablaron de cualquier disparate. Y sin embargo, las empresas firmaron, el Estado trabajó y lo más importante de todo porque cuando dialogábamos y reflexionábamos recién con Augusto acerca de cuál fue la clave del éxito del programa. La clave del éxito fue el poder popular. La clave del éxito de este programa es que es un programa que está hecho entre el sector privado y el sector público, pero que es para la gente y que hoy defiende la gente. Y esa alianza entre la gente, el Estado, los acuerdos con las empresas, es realmente invulnerable, invencible. No hay forma, si no es a través del engaño, de la mentira, de la especulación, de las conspiraciones, no hay forma de ganar a un programa como este y a las acciones del Estado que son con participación popular, con total transparencia, con total información y con canales para que la gente se haga carne de los programas del Estado, los beneficie, pero a la vez participe en que se cumpla a rajatabla lo que se ha acordado. Porque la verdad que precios cuidados es una puesta en práctica, un ejercicio vivo de cómo actúa el Estado en defensa de los consumidores, pero sin violentar ni vulnerar la libre empresa, el derecho empresario, las decisiones, las libres decisiones, es realmente una cátedra de cómo se ha hecho eso. Y decían que no, que por ejemplo las leyes de defensa del consumidor eran para regular todos los precios de la economía, para cambiarle las ecuaciones a las empresas y nos lo decían a nosotros como gobierno de la Presidenta, a nosotros como funcionarios, que estamos trabajando ya en esto. Lo único que pretendemos con las leyes de defensa del consumidor, y eso es lo que más le molesta, no la cuestión ideológica que trataron de instalar, si era estatista, si era mercadista, no era esa la cuestión. La cuestión es que es en defensa de la gente y contra los intereses del capital concentrado. Eso le molesta, por eso la combatieron. Pero ahora vemos que la aplicación de precios cuidados con acuerdos voluntarios, con seguimiento permanente, con ajustes, con revisión, con alertas tempranas, con todo lo que dijimos, ¿saben qué es lo más incómodo? Lo más incómodo es que funciona.